Nos hablará Joel Sánchez Rodríguez, el periodista Joel Sánchez Rodríguez, en su A Media Semana. Joel, muy buen día. Muy buenos días, Nadia. Te saludo a ti. Aquí nos hace favor de escucharnos a media semana, aquí en la XNQ, en este espacio de Enlace Hidalgo. Sí, comentábamos esta nota del Congreso que ayer no sesionaron. Platícanos. Sí, fíjate que el día de ayer, como decía, del dominio público, se suspendió la sesión de la 64ª legislatura. Con un argumento que suena bastante cuestionable y absurdo, ya que el grupo mayoritario del Congreso, que es la fracción parlamentaria de Morena, pues argumentó que no existían, a criterio de ellos, las condiciones de seguridad para que se llevara a cabo la sesión, y no se presentaron a trabajar por seguridad. Vamos a decir que precisamente por miedo. Resulta que el día de ayer, 9 de 10 partidos políticos presentarían la propuesta de la iniciativa de reformas a la Constitución y a la legislación electoral, en lo que es conocido como la reforma política. Y, pues, acudieron más de 800 personas provenientes de diferentes regiones del Estado para apoyar esa iniciativa, para presenciar el trabajo de los diputados, y, pues, a los diputados de Morena les dio miedo que hubiera tanta gente y no se presentaron a trabajar. Suena de risa, pero la verdad es preocupante. Si tomamos en cuenta que dicen que les dio miedo, ahora sí que les tienen miedo al pueblo, no le tienen miedo a las reformas, si le tienen miedo a que cambien las cosas que los ha puesto actualmente en una situación de privilegio. Los diputados dieron a conocer a través de fotografías que ellos estuvieron presentes en el legislativo, pero no estuvieron presentes en el salón de plenos. Eso es realmente muy serio porque tienen que presentarse a trabajar, no nada más ahí a acudir a la oficina y el argumento de que les dio miedo, creo que es algo no válido. Sí, incluso ni a pasar lista. ¿Cuál fue un argumento que vieron para no presentarse? Ustedes vieron esas fotografías en donde se encontraban ahí reunidos, pero ¿cuál fue un argumento que vieron? Pues la diputada Roxana Montalegre publicó otra imagen donde asegura que ella estaba en reunión con gente del municipio de Izmiquilpan y que también ellos creyeron que habría violencia en el pleno. Ellos consideraron que podían tratarse de grupos de choque, no simplemente no se presentaron a trabajar, no es un argumento, yo lo veo como un pretexto, simplemente para no permitir que se presentara la iniciativa de reforma política. Veríamos qué pasa el próximo jueves ya en la sesión. En la pareja también con alguna declaración es David Penchina. Sí, mira, seguramente que la gente se acordará de David Penchina Group, es el expulsionario público mejor pagado del mundo, cuando era director del Infonavit cobraba 745 mil pesos. Eso es lo que dio a conocer en alguna ocasión en una conferencia mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que puso a David Penchina como ejemplo de lo que era el derroche en la administración federal. Bueno, pues este expulsionario que también ha sido diputado federal en dos ocasiones y que una vez fue senador de la república, todo bajo el cobijo del PRI, que incluso le permitió o lo consideró como precandidato al gobierno en el año 2015, pues el día de ayer publicó un artículo o una columna, parece que ya lo está haciendo semanalmente, en el diario La Jornada, donde se pone a renegar del PRI, o al menos así se puede interpretar, ya que cuestiona qué incentivos tiene hoy un militante para decirse PRIista, para ir a votar a la contienda por la dirigencia nacional, pregunta si es por lealtad, por estoicismo, por masoquismo, y que qué incentivos tiene un ciudadano común y corriente para coincidir con el PRI. Ciertamente esas palabras son válidas en cualquier ciudadano, pero no en alguien que ha vivido precisamente del PRI, ¿no? Alguien que primero se benefició del partido y ahora reniega de él, sin tomar en cuenta que una de sus paisanas y amiga, Carolina Vigiano, es candidata a secretaria general en el Comité Ejecutivo Nacional, a menos que las críticas de Pinchina sean precisamente por eso, ¿no? Porque Carolina Vigiano es candidata y no quiere aceptar que su paisana siga en la esfera política mientras él ha sido relegado después de que se conoció lo de su alto salario. Pues sí, también a una renuncia aquí en Hidalgo, de un militante PRI. Sí, renunció a la militancia PRIista el expresidente del Instituto Estatal Electoral, José Luis Lima Morales, él desde la vez anterior buscó ser candidato a presidente municipal de Pachuca y no tuvo ninguna oportunidad y parece que ahora tampoco la tiene, al menos en el PRI. Entonces ha decidido renunciar a ese partido político y ya empieza a difundir propaganda con los colores de morena, ya todo el mundo cree tener las puertas abiertas ahí. Y dentro de una hora aproximadamente, Lima Morales en conferencia de prensa dará a conocer lo que ya se sabe, ¿no? Que ya envió su renuncia a la presidenta del Comité Ejecutivo Estatal porque dice él que se han olvidado de los jóvenes en el PRI. Sí, es colaborador de este espacio informativo que menciona José Luis Lima Morales. Mañana tendremos oportunidad de preguntarle, debido a todas las razones para esta renuncia, pero ya estamos circulando, como bien comentas, la carta de renuncia. Así es, Nadia. Y pues finalmente no quiero perder la oportunidad de comentar que quien cada vez se vuelve de piel más delgada, pero no solo ante la crítica, sino frente a cualquier comentario que se haga, es la diputada de Morena, Sandra Simeyo Alvera Bautista, de Miquiaguala, a quien una imagen subida a sus redes sociales, por ella misma, exhibió realizando lo que tanto criticaron durante el proceso electoral del 2018. Tú recordarás que en mayo del año pasado, el público tundió en redes a la periodista Ciclali Jaramillo por una foto en la que una ciudadana la cubría con un paraguas mientras recorría las calles de aquí de Pachuca. Bueno, pues una escena muy similar que observó en un evento al que acudió la paloma de Morena, Sandra Simeyo, pero ella sí no acepta ninguna observación y hasta busca regañar a quien comente lo que a ella no le parezca. Lo que tanto que te caben en la priista Ciclali, pues es lo que ahora hace Simeyo, pero si es en los priistas está mal, si es en los morenistas, yo creo que lo ven bien. Lamentable que pierdan el piso, lamentable que se transformen de esa forma y que ni siquiera acepten alguna observación. Y pues eso sería... Este es el tema, ¿no? No aceptar los comentarios y también no va a decir con la misma vara en este caso y si uno está en las redes sociales, también tiene que saber que los comentarios van a surgir, aceptarlos y saber lidiar como los mismos. ¿Dónde te podemos leer rápidamente? Bueno, a mí me encuentran a través de la estructura de redes sociales del Semanario Avanzando en Hidalgo. En Facebook, Twitter e Instagram nos encuentran como A-V-A-N-H-G-O, Avan Hidalgo. Ahí podrán dar seguimiento a estos temas que abordó Joel a su media semana. Muchas gracias. Gracias a ti, Nadia. Buenos días. Buenos días. Vamos a una pausa. Gracias. Gracias.